Pesar en el mundo político, y en específico en el Partido Comunista, esto debido al fallecimiento del presidente nacional del partido, Guillermo Tellier. Desde la directiva regional, sienten la partida. Fallece nuestro presidente Guillermo Tellier, un hombre que sin duda de una gran consecuencia, nos genera un tremendo y profundo dolor al partido, a los amigos del partido, hay mucha gente que sin ser militante nos aprecia, aprecia la historia del partido, la historia del propio Guillermo Tellier, que dentro de sus principales características está esa consecuencia, ese hecho de que él, a pesar de haber sido detenido, severamente torturado, una vez que recupera su libertad en dictadura, no sale del país, no se va al exilio, se queda para luchar, y se transforma sin duda en una persona fundamental en la lucha contra la dictadura. Tellier vino en varias oportunidades, dijo el presidente regional comunista, Sí, él vino en varias oportunidades, era más fácil que nosotros fuéramos para allá, digamos, a estar con él, a reunirnos, cierto, en eventos nacionales, y él siempre estuvo presente, estuvo en Punta Arenas particularmente cuando el partido cumplió 100 años, fue un hito muy interesante, así que siempre hubo una relación estrecha con la dirección del partido en Magallanes, con la zona en general. El cuerpo de Guillermo Tellier está siendo velado en la ciudad de Santiago, lugar en donde han llegado diversos dirigentes políticos.